En 1532, la sucesión de Huayna Capac enfrenta a dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, por el control del imperio incaico. Ese mismo año, la avanzada española al mando de Francisco Pizarro inicia la conquista del Tahuantinsuyo. La suerte de la resistencia iniciada por Manco Capac desde la mítica Vilcabamba depende de un delicado equilibrio entre los señoríos andinos y los propios lazos de sangre de la nobleza incaica. Intrigas, arrojos, lealtades y traiciones se encadenan durante más de cuatro décadas hasta desembocar en la embestida final contra Tupac Amaru. Lo que se inició en Cusco con sangre, habrá de terminar con sangre en Cusco. ¿Cómo y por qué se derrumbó el imperio de los incas? En 1523, después de una larga ausencia, acompañado por sus generales y sus novios, hace su entrada a la ciudad de Cusco, el sapa inca Huayna Capac. Huayna Capac regresa después de intensas campañas al norte del imperio. Todos saben que ha conquistado a Chachapuyas y Sharamisus y ha aplastado la rebelión de los caranques. Todos saben que la sangre de los rebeldes desembocó en la laguna de Yahuarcocha, donde fueron decapitados. Huayna Capac regresa acompañado de sus consejeros. Ha dejado en Tumipampa uno de sus hijos predilectos, Atahualpa. Todos saben que en Cusco le espera otro de sus hijos, Huáscar. Huayna Capac regresa como lo hiciera años atrás. Solo que esta vez, aunque pocos lo saben, Huayna Capac está muerto. Huayna Capac había subido al poder en 1493. Como era habitual, la ceremonia de coronación incluía pompas y festejos. Los nobles y los juracas llegaban desde los confines del imperio para honrar al nuevo Hijo del Sol. Quien, además de asumir su nueva y sagrada responsabilidad, se uniría en casamiento con su hermana, la Coya. La Coya era la mujer principal de un inca. Cuando el inca tomaba la mascapacha o la borla, ese mismo día se casaba con una mujer que sería la Coya, la reina. Superior a todo el resto de la arena. Y generalmente era una hermana o pariente cercana. Las dinastías incaicas procedían de distintas familias sanguíneas, conocidas como paracas o aiyus reales. El poder de cada uno de estos grupos se ponía en juego en cada sucesión para intentar mantener sus privilegios. El casamiento servía también para asegurar alianzas estratégicas con los principales juracas regionales. Las collas eran de pueblos cercanos, de pueblos amigos, pueblos con quien quisieran tomar, tenían interés de tener una unión especial. Una de estas uniones, debidamente planificada, podía ofrecer un control efectivo del Tahuantinsuyo. Literalmente Tahuantinsuyo quiere decir los cuatro Estados Unidos, más o menos, más que Estado, jurisdicciones unidas, los cuatro suyos unidos, que desde el Cusco como un ombligo se repartía uno hacia el Ecuador, que era Chinchaysuyo, el de aquí era el Collasuyo, uno hacia la selva, que era el Antisuyo, de ahí viene el nombre de los Andes, y el otro, a la costa, que era el Cuntisuyo. Y esto eran jurisdicciones, diríamos, del imperio. Huayna Capac fue a la ceremonia de asunción acompañado por los señores del Collasuyo. Los representantes de los tres estados restantes acompañan a su futura esposa, mamá Vilco. Huayna Capac sale de Chinchaysuyo, pero la Colla sale acompañada de los señores, de los tres otros, o sea que la Colla tiene un estándar más alto que su marido. La unión con mamá Vilco le aseguraba una participación de los cuatro suyos, y por tanto, el control efectivo del Tahuantinsuyo. Lo que los augures que avalaron la unión no pudieron predecir, es que la joven no podría darle descendencia. La segunda esposa de Huayna Capac fue otra de sus hermanas, mamá Raura. Con ella tuvo a su hijo Huáscar. Posteriormente se unió a mamá Runtú, una de sus primas hermanas que le dio dos hijos. Las mujeres tenían bastante poder. Los incas tenían un matrilineado, no matriarcado, sino matrilineado. Es decir, la importancia de las herencias de la mujer y de la sucesión de mujeres. La Colla jugaba un papel muy importante cuando moría un inca. Todo dependía de la madre, quién era la madre, y si la madre se preocupaba mucho por empujar al hijo. Huayna Capac tuvo otro hijo, Atahualpa. Según se dice concebido con una de sus concubinas, la hija de un curaca de Quito. Dicen que Huayna Capac tenía un especial aprecio por Atahualpa, quien lo había acompañado en sus campañas norteñas. Cuando Huayna Capac muere, una de sus hermanas, Raura Occhio, inmediatamente se va al Cusco y organiza la sucesión para Huáscar. La decisión de ocultar la muerte de Huayna Capac obedecía a la necesidad de no agitar las aguas de la sucesión. Hasta tanto no se definiera la situación de Huáscar. Cuando el cuerpo momificado de Huayna Capac llega a Cusco, Huáscar se enfurece porque Atahualpa no forma parte de la comitiva. Sabe que no dominará el Tahuantinsuyo, hasta tanto no de cuenta de las ambiciones de Atahualpa. Se dice que Atahualpa intenta reconocer el poder de su hermano y le envía algunos presentes junto con sus respetos. Se dice también que Huáscar le devolvió un atavío de ropas femeninas. Más cosas se dicen. En Tumipampa, el pueblo natal de Huayna Capac, Atahualpa inició la construcción de un palacio para albergar a su padre. Sólo un Sapa Inca tiene esa prerrogativa. Los incas se momificaron pero no se enterraron. Los mantenían en sus palacios con mujeres, servidores, con todo. Seguían como si estuvieran vivos. Probablemente la intención de Atahualpa fuera la de reforzar su poder a través de esta costumbre. El costo de mantenimiento de cada uno de estos linajes corría por cuenta del incario. Y Huáscar Inca intentará terminar con estos privilegios que formaban parte de la milenaria tradición de los pueblos andinos heredada por los incas. Huáscar se hizo impopular porque dijo que iba a enterrar a todos esos momias porque le tomaban la mejor tierra del Cusco y que él se quedaba sin nada. Entonces de ahí vino el descontento que siguió después. Esta decisión se sumó a otras que generaron el descontento de la nobleza kuzqueña que empezó a pensar que tal vez Huáscar no era el hombre indicado para conducir el imperio. Huáscar había ido demasiado lejos y Atahualpa estaba demasiado cerca. La pelea de los hermanos alienta a algunos curacas sometidos a rebelarse. En el norte, Atahualpa asume su papel de jefe inca y se propone eliminar a los sublevados. En un enfrentamiento con los cañaris es tomado prisionero. Los cañaris tenían sobradas razones para querer atrapar a Atahualpa. Por un lado estaban cansados de los incas en general. Por otro lado, Atahualpa en particular los había reprimido en variadas oportunidades. Los señores andinos estaban hartos de la imposición inca porque habían perdido sus mejores tierras, habían pasado en manos tierras del inca. Los mejores ejércitos pasaban a la mitad guerrera. Entonces ellos estaban deseosos de recuperar su libertad. Atahualpa fue encerrado en un cuarto a la espera de una decisión que no era difícil de imaginar. Sin embargo, logra escapar. Algunos dicen que ha ayudado por sus hombres. Otros que ofreciendo riquezas a cambio de su libertad. La versión que él mismo dio a sus camaradas es que su padre, el mismísimo Sol, lo transformó en Amaru, cuyo significado es serpiente y le permitió abandonar la prisión. Ironías del destino, Atahualpa tendría en poco tiempo la oportunidad de probar cualquiera de estos trucos en un nuevo inesperado cautiverio. Atahualpa continúa con sus campañas de escarmiento e intenta controlar a los curacas de la isla de Puna. Es rechazado y se refugia en Tumbes, donde se entera de que unos extranjeros que llegaron por el mar los habían despojado de algunas riquezas pertenecientes al incario, sin que estos atinaran a defenderlas. La crónica de Apu Shawaraura, uno de los últimos descendientes de las dinastías incas, refiere que el evento había ocurrido en 1525, cuando un estrafalario personaje, portando una cruz, entró en la ciudad de Tumbes. Los habitantes, conmocionados, soltaron a un león y a un tigre. Ambas fieras se postraron ante la presencia del visitante, más bien de la cruz. Es más que probable que el tigre y el león sean apócrifos, ya que no existían en el territorio latinoamericano, y bien podrían reemplazarse con un solo puma. La cruz podía ser también una versión expandida de una espada, lo que explicaría la reticencia de la ahora puma. El personaje estrafalario es el único ingrediente verdadero. Se trataría de Pedro de Candia, natural de Grecia, e integrante de una expedición española proveniente de Panamá. La llegada de Pedro de Candia a Tumbes, confirma lo que todos desean. Han encontrado un reino rico y poderoso. Con esta información, no resulta difícil conseguir el apoyo financiero para iniciar la invasión. En Panamá se preparan las tropas que se disponen a terminar con los incas. Esta conquista privada, donde se invierte dinero, donde se corren riesgos, no sé si eran valientes o eran inconscientes, pero se lanzaban en cada aventura que realmente había que tener coraje para poder hacerlo. Todo ese riesgo de vida, de dinero y todo lo demás, además con muchos fracasos, con muchos fracasos, no se podía pensar que solamente iba a tener por premio la gracia de Dios. Un solo rastro de oro podía ser suficiente para lanzar a un grupo de hombres hacia un destino desconocido. Pizarro era uno de esos hombres. Las dificultades de financiamiento eran verdaderamente importantes. Y la expedición de Pizarro es casi una empresa privada, más que una aventura estatal de los reyes católicos. La llegada de Pizarro a Tumbes afronta una primera decepción. Tumbes ha sido arrasada por un curaca de puná en medio de las rebeliones que ha desatado la guerra de sucesión. Para entonces, Huáscar ha sido vencido y asesinado. Atahualpa es el nuevo Sapa Inca. Y solo entonces decide ocuparse del pequeño grupo de extranjeros a los que quiere conocer pese a la advertencia de sus generales que le sugieren acabar con ellos. Atahualpa acampó en Cajamarca a la espera de las huestes de Pizarro. Es decir, ambos fueron al encuentro. Atahualpa y Pizarro se encuentran en la plaza de Cajamarca. Los ecos de la jornada todavía resuenan en la historia y exigen buscar las razones del fatal desenlace. Hay que imaginar ese momento en que aparecían 120 caballos y las armas de fuego fue suficiente para producir una estampida de la población. Pizarro avanza sobre Atahualpa. Las armas estallan. Los caballos se abalanzan sobre la población. Muchos mueren bajo el plomo de los arcabuces. Otros como consecuencia de la estampida. Solo cuando la confusión dio paso al silencio se pudo hacer un balance de los resultados. que se pierde en Cajamarca es el mundo andino. Se perdió todo. La captura del inca el desvante de las poblaciones la huida de muchos generales indígenas y algo que relatan las crónicas ¿no? El enmudecimiento de los dioses indígenas para los indígenas. Atahualpa es tomado prisionero. Otra vez está en un cuarto cerrado a merced de sus enemigos. Puede intentar ahora que es oficialmente el hijo del sol transformarse en serpiente y dejar su cautiverio. esta vez los dioses no lo escuchan. Uno de los reclamos constantes de Atahualpa después de Cajamarca era que sus dioses no le respondían y que habían enmudecido frente a la presencia de dioses extraños. Sus camaradas no pueden rescatarlo y debe optar por su última alternativa. ofrece a los españoles llenar de oro el cuarto en el que estaba cautivo hasta donde llega su brazo extendido a cambio de su libertad. Mientras sus hombres recorren el imperio en busca del preciado metal el centro del mundo será transitoriamente Cajamarca. Uzco sin embargo no estaba dormida. La historia de los incas volvería a ponerse en marcha encaramada en otro de los hijos de Huayna Capac Manco Capac II. Los españoles tenían una superioridad tecnológica se ha dicho muchas veces el caballo y el arcabús pero también eran muy conscientes de la minoría frente a la densidad demográfica del imperio incaico. Los sectores cusqueños que se habían sentido desplazados por Atahualpa empiezan sus embajadas respecto de Pizarro y Pizarro además necesita un zapay inca porque recordemos que estaba en Cajamarca y necesitaba recorrer un largo camino el camino real hasta el Cusco que era el centro del imperio y el centro del poder político teocrático y económico del Tahuantizuyo. El inca que Pizarro necesita vendrá hasta él desde el sur su nombre es Manco Capac II también conocido como Manco Inca juntos se disponen a terminar con las fuerzas de Atahualpa En el camino a Cusco lo espera un ejército de Atahualpa al mando del general Quisquis Quisquis es derrotado en Vilcaconga sus fuerzas se dispersan liberando el camino a Cusco Quisquis y Rumiñahui los principales hombres de Atahualpa son ejecutados con ellos se va la primera mitad del sueño de la resistencia el mundo andino es casi siempre una mansa sorpresa y un juego de opuestos probablemente con el tiempo cuando el imperio se haya perdido definitivamente Manco Capac segundo extrañará la pericia de estos generales a los que ayudó a exterminar Manco Capac entra en el Cusco junto con Pizarro y en ese momento es entronizado Inca y se denomina Manco Capac segundo Manco Capac segundo con todos los honores recibe finalmente la mascarpalla real pero esta vez con pompa española la situación de convivencia va a durar bien poco y Manco va a pasar de aliado a enemigo del mismo Pizarro para entonces Manco Capac sabe que en el Cusco es una figura decorativa entre otras cosas porque en dos oportunidades trata de salir de la ciudad sagrada y no lo dejan y además sufre lo que considera un destrato de los españoles hacia una figura como el Inca para entonces Atahualpa era juzgado en Cajamarca de nada sirvió el pago del cuantioso rescate en este juicio que ya estaba decidido de antemano se declara a Atahualpa culpable que decidieron acusar a Atahualpa de idólatra de apóstata de polígamo y de incitar a los indígenas a levantarse contra la corona española Atahualpa que era no muy querido en ese momento comienza a ser reivindicado en el siglo XVIII había que pasar dos siglos casi para olvidar las antipatías y para desarrollar los afectos sobre lo que se había perdido en Cajamarca será como el Cid campeador que venció después de su muerte con la muerte de Atahualpa empieza un ciclo que suele llamarse la resistencia de Vilcabamba estos 36 o 40 años son muy interesantes porque allí se manifiestan las tácticas de reconocimiento mutuo de alianzas de búsqueda de las partes débiles entre el sector indígena y el sector conquistador para algunos Manco no fue más que un títere de pizarro que superado por las humillaciones retornó casi a su pesar a su posición de hijo del sol para organizar la resistencia para otros quizás los menos cada uno de los pasos que dio desde 1533 a 1544 cuando fue ultimado a traición en Vilcabamba formaron parte de un estricto plan que estuvo a punto de coronarse con una nueva era de gloria para los incas fue el que protagonizó la rebelión indígena cuando lo soltaron porque estaba prisionero le dijo a pizarro que iba a traer oro entonces lo soltaron promete que va a traer la estatua de Huayna Capa que está toda llena de oro hasta las entrañas decía entonces sale del Cusco y entonces se repeló pero los grandes señores no lo apoyaron al contrario los grandes señores apoyaron a los españoles muchas de las poblaciones indígenas que antes eran adversarias y opositoras al mundo controlado por los incas se convierten en aliada de los españoles y el proceso avanza así como un proceso político como un proceso militar y como un proceso cultural a la vez porque no fue un puñado de españoles que ganan ese puñado de españoles comprendía muchísimos señores andinos manco manco capac segundo convoca a sus generales en calca y expone sus planes chitear Cusco y eliminar a los españoles cuenta con fuerzas leales y no duda de que en cuanto se inicie la rebelión podrá convocar a otros señores sin embargo se equivoca los señores andinos querían librarse de los incas y el pueblo también apoyaba eso ¿por qué? porque el hombre del pueblo tenía que ir a la mitad guerrera que antes era corta pero con el estado ya era larga por ejemplo ir a Chile es muy lejos para ir a pie entonces demoraban años seis años siete años y a veces no volvían entonces había un descontento en las afueras de Cusco se encuentra un punto para la defensa de la ciudad la fortaleza de Sacsayhuaman que está ahora ocupada por los españoles Manco II intenta recuperarla por la fuerza es derrotado con cuantiosas pérdidas pero logra mantener el cerco a la ciudad pese a la victoria los españoles saben que están aislados que no resistirán mucho tiempo desde Lima se envían refuerzos Gonzalo de Tapia Juan de Mogravejo Alonso Gaete y Francisco de Godoy son derrotados sucesivamente por uno de los generales de Manco II Kisu Yupanqui las fuerzas españolas se pliegan hasta la mismísima Lima allí el experimentado general decide cercar la ciudad y convocar fuerzas para el ataque definitivo el 18 de agosto de 1536 Kisu Yupanqui inicia el asedio de Lima Cusco sigue cercada por las fuerzas de Manco Capac la victoria parece estar al alcance de la mano chancas chinchas aymaras moxicas urines huaychi callao chachapu chucurú huancas cañari moque quiteños humatán huaul tumbecil chil tumpayo chung cayán puna copayá charca y saramisus entre otros vieron llegar a los incas a su tierra en alguna ocasión los que se enfrentaron a ellos fueron derrotados los que se aliaron conservaron sus privilegios y pasaron a formar parte del imperio ahora Manco Inca los convoca para desterrar a un nuevo invasor la resistencia más que nunca depende de la memoria histórica Kishu Yupanqui al mando de las tropas de Manco Capac tiene cercado Lima donde 500 españoles se preparan para resistir Kishu propone un plan para atacar la ciudad dos columnas armadas lo acompañarán una bajará por el camino de Trujillo al norte y otra desde el sur por la ruta de Pachacamac Kishu avanzará por el río Rimac desde el este más allá de las armas y las estrategias militares lo que habría de definir la suerte de la batalla sería una práctica consuetudinaria de los incas la intriga palaciega Mamá Kunturguacho era una poderosa curaca de Huaylas quien tuvo el privilegio de unirse al hombre más poderoso de su tiempo Huayna Capac su hija Inés tuvo una suerte similar fue la amante de Pizarro Inés estaba en Lima en el momento del asedio encerrada también entre su pasado y su presente hace un llamamiento desesperado a su madre para que envíe refuerzos a Pizarro para defender la ciudad la concubina de Pizarro doña Inés Huaylas Yupanqui hija de Huayna Capac ella mandó avisos madre para que le mandara un ejército inca y le mandó un ejército inca y así se perdió Lima Mamá Kunturguacho envió a más de 5.000 hombres hacia Lima para reforzar las defensas y asegurar los privilegios de la joven Inés Kisu ataca frontalmente la ciudad su temeraria acción no es solo imprudencia espera que sus aliados distraigan a las fuerzas españolas sin embargo los huancas que debían avanzar por la ruta de Pachacamac no llegarán en su ayuda cuando un ejército de banco estaba entrando en Lima y estaban ya en la ciudad y la crónica anónima dice que tontos estando ya en la ciudad se van algunas versiones sostienen que los huancas solo se demoraron comprometiendo el ataque para otros fue una acción deliberada producto de un acuerdo con los españoles Kisu Kisu fueron derrotas la derrota fue un golpe irreversible para la resistencia inca Manco Capac perdió en ese día funesto a Kisu Yupanqui uno de sus más valiosos hombres Manco Capac segundo debe levantar el cerco con sus escasos seguidores y se retira a Vilcabamba a partir de ese momento empieza la resistencia y la oposición de Manco Capac hostigando las tropas españolas tanto que Pizarro debe fundar una ciudad entre Lima y Cusco que es Huamanga para evitar estas incursiones de Manco Capac Vilcabamba se transformó en una ciudad legendaria lejos del esplendor de Cusco o Machu Picchu construyó durante años su condición inexpugnable quizás porque la ciudad perdida lejos de ser una serie de coordenadas era una serie de voluntades los españoles intentarán terminar con ella durante más de dos décadas sin resultados finalmente deciden dejar que el tiempo los consuma y se dedican a definir el reparto del imperio en 1541 Pizarro termina su efímero reinado 18 años le costó conquistar el Tahuantinsuyo cuatro años después de su victoria Diego de Almagro el joven hijo de su antiguo socio y aliado lo apuñala en su propio palacio de Lima los asesinos de Pizarro se refugian en el único sitio que los españoles no han logrado conquistar Vilcabamba allí son recibidos por Manco Capac quien les da asilo y protección lo que queda del imperio Inca es esa breve porción de territorio de alguna manera obtiene una módica recompensa ni Pizarro ni Almagro lograrán sobrevivirlo en su triste exilio tuvo la oportunidad de repasar cada uno de sus actos y reprocharse cada uno de sus errores es probable que se haya arrepentido de haberles facilitado el camino a Cusco en los primeros días de la conquista quizás sin saberlo al refugiar a Méndez volvió a cometer el mismo error en 1544 los españoles que había cobijado lo atacan a traición y lo asesinan poco después son ejecutados Sayri Tupac su hijo se convierte en su legítimo sucesor tiene apenas cinco años demasiado poco incluso para un inca como para iniciar una guerra en 1548 los españoles le ofrecen una encomienda y algunos privilegios Sayri se instalará en Yukai con sus tierras y sus sirvientes a cambio de su conversión será un rey sin territorio confinado en su pequeña hacienda hasta que la muerte lo sorprenda le sucede Titu Cusi quien reiniciará una tensa relación con los españoles regresando a Vilcabamba Titu Cusi muere en un episodio que es bastante sombrío probablemente haya contraído cosa que era muy frecuente alguna de las enfermedades que trajeron consigo los españoles de cualquier manera lo que entendieron los curacas que lo rodeaban a Titu Cusi era que los monjes agustinos que habían entrado a Vilcabamba le habían dado unas medicinas que lo habían envenenado razón por la cual fueron ajusticiados muy duramente fueron degollados y sus cabezas puestas en picas esto era una una costumbre muy frecuente que quería decir escarmiento que quería mostrar el escarmiento de aquellos que envenenaban al Inca este nuevo desafío al poder español tendrá un alto costo el esplendor Inca se iba apagando como un fuego viejo ya no eran una amenaza muchos se habían convertido al catolicismo y solo restaba esperar que el olvido pusiera su maquinaria en funcionamiento para transformarlo en un breve evento del pasado sin embargo como siempre el universo andino ofrece una nueva treta milenaria esta vez bajo el nombre de Taki Hongoi el Taki Hongo que muchos traducen como danza frenética fue un movimiento de resistencia que nace de el momento en que también aparece la idea que la conquista es un hecho que está para quedarse definitivamente y la desestructuración del mundo andino provoca un estado de angustia en muchos casos de trauma que es leído de alguna manera a partir del enojo de los dioses de las huacas que son lugares sagrados lugares que habían sido sistemáticamente destruidos por la conquista entonces se interpreta que estos dioses ya no tienen donde alojarse y se alojan en el cuerpo de aquellos que retornan a la religión originaria la impronta del Taki Hongoy despertará el recelo de las autoridades españolas que durante 10 años se concentrarán en acabar con sus esquivos representantes el Taki Hongoy fue muy perseguido por idólatra y apóstata es el fin del ciclo de la resistencia donde desaparecen las ilusiones certeras o no de alianzas o de recomposición del mundo andino los dioses no alcanzaron a corporeizarse más allá de los indígenas y mucho menos a dar batalla cuando la rebelión espiritual ya es aplastada el difícil trabajo de enfrentarse a los españoles tuvo que ser nuevamente emprendido por un simple hombre Tupac Amaru en 1571 Tupac Amaru que luego será Tupac Amaru primero sin el cetro y la masca y pacha se convierte en el último de los incas de la resistencia de Vilcabamba el berrey Toledo en principio manda a sus embajadas para establecer la serie de alianzas con la zona de Vilcabamba que permitían esta convivencia tensa pero que ya no era tan tensa hasta hacia 1571 pero los emisarios que manda el berrey Toledo son interpretados como espías y son asesinados el berrey Toledo frente a estas noticias declara en la semana santa de 1571 la guerra a Tupac Amaru manda un ejército a Vilcabamba que estaba acaudillado por el general Loyola que vence a Tupac Amaru Loyola se interna en la selva Tupac se le adelanta frustrando la búsqueda su esposa embarazada lo acompaña Tupac está atento a cada sonido a cada paso a cada movimiento su afán inicial es sobrevivir quizás ni siquiera pueda pensar que con él lleva el último gen de su linaje quizás no tenga tiempo para pensar que con él viaja la historia del más grande imperio que conoció la tierra que sus perseguidores impunemente llaman las indias apresado Tupac Amaru por García de Loyola es trasladado al Cusco y se realiza un juicio un juicio sumarísimo del que forma parte incluso el virrey que termina con la condena de Tupac Amaru por la muerte de aquellos emisarios que había mandado el virrey Toledo a negociar con Tupac Amaru Tupac Amaru es condenado hay un gran movimiento de opinión para tratar de torcer esta decisión incluso los propios españoles piensan que no es una decisión apropiada que es una decisión un poco audaz hay una ceremonia pública donde se lo ajusticia hay crónicas que dicen que Tupac Amaru advierte que su sangre va a estar derramada pero que en algún momento volverá y da lugar al mito del incarre su cuerpo desmembrado fue repartido en el territorio para escarmentar a los rebeldes dicen que allí nació el mito del retorno y que un día cuando la cabeza y el cuerpo del líder se juntaran renacería la rebelión ahí surge el mito del incarre es decir esa cabeza que estaría enterrado en algún lugar de los andes en el inframundo empieza a regenerar su cuerpo y volverá y redimirá y restaurará la unidad original de Tahuantinsuyu esto va a ser retomado tanto así que José Gabriel Condor Canqui va a tomar el nombre de Tupac Amaru Tupac Amaru II en el momento de las grandes sublevaciones del siglo XVIII este fenómeno de idealizar la sociedad pasada conduce en el siglo XVIII a las grandes revueltas indígenas cuya cúspide con su momento culminante estaría representado por Tupac Amaru en Perú y los hermanos Catari en Bolivia que son ya no el regreso a épocas más antiguas de los incas sino el regreso a la época inca donde ellos querían dar por concluida colonización española e instalar un sistema de autoridades y gobierno indígena que probablemente fue la última oportunidad que se perdió en los Andes de construir gobiernos indígenas propios como 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 en África o como en India o como en China o como en Japón que terminaron con las colonizaciones extranjeras y crearon sus propios sus propias sociedades rescatando a su propia gente refiere el cronista indiano Garcilaso de la Vega que antes de partir hacia España donde escribiría los célebres comentarios reales de los incas visita al corregidor de la ciudad Don Polo de Ondelardo el cazador de momias el corregidor conservaba en su propia casa las momias de Inca Viracocha Tupac Inca Yupanqui Huayna Capac Mamá Runtú Mamá Oclu todas ellas en perfecto estado de conservación casi todo el linaje de 100 años de imperio para los incas y la cultura andina en general la muerte solo era el pasaje a otra vida mientras los muertos mantenían su integridad corporal podían aumentar su poder e incluso su prestigio los invasores procuraron no dejar vestigios de estos dioses palpables ya sea quemándolos en la hoguera o dándole sepultura cristiana para evitar estas profanaciones los incas supervivientes desenterraban los cadáveres robaban las momias o recuperaban las cenizas para ocultarlas en los cerros donde se aseguraban su divinidad eterna algunas momias se encuentran todavía prófugas otras se supone han pasado a la clandestinidad la clandestinidad la clandestinidad la clandestinidad estuvo ember,... Sales Sales